En Venezuela los usuarios que sobrepasen un consumo de 500 kilovatios por hora al mes serán multados. El nuevo decreto de emergencia del gobierno entró en vigor anoche y tiene como objetivo hacer frente a la sequía que afecta la generación de electricidad del país. La medida busca castigar a los que aumenten el consumo de electricidad, así como premiar a los usuarios que lo reduzcan. Todos aquellos altos consumidores residenciales que no reduzcan a partir de hoy, que no reduzcan su consumo en un mínimo de 10%, se le aplicará un recargo en la factura mensual de 75% sobre lo que hoy pagan. Y usted disminuye su consumo en un 10%, entre un 10% y un 20%, entonces a usted se le va a descontar de la factura que cancela 25%. Y si el descuento, o mejor dicho, si la reducción llega al 20% o más, entonces se le descuenta 50% de la factura que cancela hasta el día de hoy. La decisión también impacta a los establecimientos comerciales que no reduzcan en un 20% en un lapso de dos meses el consumo superior a 25 kilovoltios amperios.